Hello, oigan, no tengo internet así que voy a aprovechar para hacer mi lunes de unboxing y les voy a enseñar cositas que compré esta semana Ok, vamos a empezar con el skin care que es lo que más tengo el primer lugar que fui, fui al súper y ahí encontré unas cositas y pues dije, las voy a comprar o sea, me había acabado la crema para el rostro, así que compré una sencilla de Nivea pero compré esta de Nivea Men, esta es como una nueva versión que salió que es en gel y nunca la había probado, entonces dije, voy a ver qué tal y pues sí, la primera pues es esta, es una Nivea en gel, el aroma está de que súper rico súper fresco y vean la textura, entonces está cool, ya la probé y sí me gustó también me encontré este kit de Freeman que trae unas mascarillas que no he probado pero además trae ya esta que es un exfoliante de azúcar con carbón activado esta ya la probé y trae una espátula, entonces se me hizo cool porque trae la espátula de Freeman yo creo que estos kits salieron por las temporadas navideñas entonces pues ahí fue donde me la encontré y sí, de repente muchas personas me han llegado a preguntar que sí, ¿dónde consigo estas brochitas? yo por lo general las compro en, creo que en Sally Beauty las he comprado en Miniso y pues ahora ya pueden encontrar de repente así por casualidad en Walmart que son así las brochitas de silicón para mascarillas entonces súper bien, este es un kit que se llama Refreshing Glows supongo que es el exfoliante más mascarillas que hidratan ya lo estaré probando después pero pues esa fue mi compra en el súper también les cuento que fui a Sephora y me regalaron esta cremita pero está bien cool porque vean es el empaque en forma de banana y huele muchísimo a banana entonces está rico, es una crema para las manos y sí, está, está, está padre o sea, ahorita que ya saben con los geles desinfectantes se te resecan mucho las manos está cool traer esta se llama Banana Hand Milk y es de la marca Tony Moly entonces si quieren una de estas cremas pues las encuentran en Sephora creo que también hay una versión más grande no estoy tan seguro pero pues sí, esta es de Sephora algo que a mí me pasa mucho en invierno es que se me reseca la piel de todas partes y en los talones me pasa mucho y quería probar una mascarilla de estas que ya la he probado antes, es muy buena y yo pensé que tenía de estas mascarillas y me di cuenta que no tenía y dije pues cuando venga a Guadalajara voy a ir a un Sally Beauty que es donde la compro y pues aproveché y fui y me compré esta yo creo que hoy me la voy a poner pero está muy buena la verdad sí te escarapela todo el pie y te lo deja suavecito esta mascarilla yo la recomiendo cuando vas a andar en tenis o sea, por ejemplo si vas a ir a la playa o algo en lo que andas o sea, ya saben que vas a andar descalzo no te la recomiendo porque si te escarapela los pies literal se te llenan de cueritos y se te cae la piel es asqueroso entonces procuren si usan esta usar tenis y aprovechando las especiales que tenía Sally agarré un bálsamo labial que este es de toronja nomás vi que decía aquí para labios todo así toronja y pues lo compré no sé que marca sea pero huele rico este también tenía este tenía una etiqueta como esta entonces no sabía que era yo pensé que iba a ser un bálsamo labial o algo y resultó ser un gloss pero es un gloss azul la neta no sé quién usaría un gloss azul vean entonces cuando te lo pones te deja la boca como si hubieses comido un dulce de esos que te pintan la boca entonces está muy raro de hecho hice un tiktok ahí les voy a pasar el tiktok para que vean como queda mmm así se ve parece que comí un dulce así como si fuese una no sé como cuando tú comes una paleta de esas que te pintan la boca la neta no fue una buena compra pero pues si les interesa al parecer esto es de la marca wetten y compré este gel que es para las pestañas ya saben que cada cierto tiempo como que se me caen las pestañas yo creo que es por estar tanto tiempo en la computadora y tallándome los ojos y parpadeando entonces me compré este que es cristalino nomás te lo pones así de que en la noche y y como que si te refuerza la pestaña entonces pero esta marca nunca la había probado se llama no sé diamond beauty creo que se llama no sé estaba muy barato y lo agarré y pues sí llevé este que hablando de ojos también compré unos lentes para la computadora pero no me han llegado me dijeron que tardaban como unos 10 días hábiles para que me los entregaran porque pues les tienen les tienen que hacer el baño del filtro ese para para la luz azul y todo el rollo entonces yo creo que esta o la semana que viene ya me estarían llegando pero pues ya voy a descansar más la vista porque si a mí lo que me molesta más es la luz y ya por último en Bershka compré esta cangurela como que últimamente he andado mucho de cangurelas o cangurolas o riñoneras no sé cómo la llamen porque no sé cuando por ejemplo sales un fin de semana en la bicicleta y así es súper práctico así echar el celular la cartera y todo y también compré una camisa esta ya le había echado el ojo hace rato pero no se me hacía cara decían o sea creo que original está como en 700 o algo así y esta última vez que fui estaba en 199 pesos dije me la voy a llevar pero ya recibí críticas porque parece de vagabundo vean pero no sé se me hizo padre así para usarla suelta con unos jeans no sé es como tipo chamarra o sea no crean que es camisa a camisa es más como para el frito pero no sé está padre y tiene su borro ¿qué opinan? y eso fue todo por el lunes de unboxing espero que les haya gustado y eso fue todo